Mi mamá, no acepte solicitudes de extraños, ¿mis solicitudes? Jesus de Nazaret, te envió una solicitud de amistad. ¡Es una señal, po! Cuando llegas a donde salía ver maquinitas, y ahora solo venden ropa. Debo decir que es una vista deprimente. Amigo, ¿cuál es tu motivación para levantarte cada día? Yo, ser tan fuerte como él. Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max. Un soñador muy bueno. Yo le presto mi teléfono a mi primito, él, lo usa por dos minutos exactos. Lo que me recomienda en YouTube, luego de eso. Aparece un sonido fuerte en un video. Un pibe raro en los comentarios. F, por los que tenían audífonos. Ascépticos, viviendo en Latinoamérica. K-poppers. Yo defendiendo a Android en una página de iPhone. Usuario de Apple, con argumentos y datos sólidos, para dejarme ridículo. Se le acaba la batería de su iPhone, y ya no contesta. Esto ya no es divertido, es triste. Pido una cerveza like, el dueño de la tienda. También tenemos cottage, para que te lleves de paso. ¡Marica! ¡Marica! Llega el día de los inocentes. Tu amiga la comediante. Estoy embarazada. ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia? Hay alguien que teme que las vacunas tragan microchip de rastreo. Sus teléfonos. Oye amigo, ¿vienes de tonto en Landia? Mamá, ese hombre que durmió contigo anoche, me robó la Play. No es hora de pensar, es hora de correr. Oye, fíjate que tengo una cobija nueva, y quería saber si nos hacemos taquito en ella toda la vida. Enviar. Me la juego. Yo, ya te dije que tengo 21. Mi cara y mi cuerpo. Imagínate vivir en Noruega, y perderte de esto. ¡Eso sí que es otra onda! Cuando un religioso te dice que no creas todo lo que leas. ¡Miserable, todavía tienes el descaro de decir eso! El mayor miedo de todos. Esto es oscuro, ¿eh? Esto... esto da miedo. Nadien. Bartenders, sin ninguna razón. No la entendería. Le sabes demasiado. Chill posters, periodistas. Es que sí entendí la referencia. No puede entrar sin cubrebocas. Los empleos adentro. Que no mames, cabrón. Padres, trabajan para darle una vida más fácil a sus hijos. Hijos, tiene una vida más fácil. Padres. Cuando ya estás pedo, y la calentura se empieza a apoderar de ti. Lo admito, banda. Yo creí que iba a existir la saga de Dragon Ball A-F. No seas tan crédulo, McFly. Viajero del tiempo. Mueve una silla. La línea temporal. ¿Qué significa esto?